De la buena Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y a dar vueltas salen a cada rato Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y a dar vueltas salen a cada rato Música Que las mujeres les guste darme cuerda Falto de hambre y lleno de cubo Que las mujeres les guste darme cuerda Muerto de hambre y lleno de cubo Música Que las mujeres les guste darme cuerda Muerto de hambre y lleno de cubo Que las mujeres les guste darme cuerda Muerto de hambre y lleno de cubo Muerto de hambre y lleno de cubo Música Muerto de hambre y lleno de cubo Muerto de hambre y lleno de cubo